Lo que me aportó para ayudar a seguir en Colombia fue que me acogiera con la tía venezolana. Con testimonios como estos y compartiendo sus experiencias en un diálogo interinstitucional, la ONG Save the Children organizó el foro del accionario humanitario a la inclusión social. Apareció el Estatuto Temporal de Protección como una salida para la realización de muchos derechos de familias y niños y niñas migrantes, empezando por realizar su acceso a una educación incluyente y localidad, siguiendo por acceder a la salud en Colombia y así a nuevas oportunidades y medios de vida para todos. Articulándose con entidades públicas y privadas y representantes de gobiernos que le apuestan al cambio e inclusión. Estamos trabajando para poder empezar a reconstruir y sanar un poco sus heridas, que puedan reconstruir sus proyectos de vida de manera sana y obviamente potenciar todo lo que tienen. Esfuerzos que no solo buscan transformar las vidas de los más vulnerables, sino enrutar la oferta humanitaria para promover la inclusión. Debemos seguir esforzándonos porque la llegada a salvar vidas no solo ofrezca condiciones de supervivencia, sino que busca tener en cuenta aquellos aspectos de la organización e inserción de las personas afectadas en los procesos sociales, en los económicos y de vida en general del territorio donde se encuentran. Con tres acciones principales, como la protección social, la regularización e integración y las herramientas de gestión, se buscan cerrar las brechas y generar acciones para el cambio en el país.